Lo que hay que hacer es ingresar a www.verifica.ocifter.gov.pe, también puede ser directo poner verifica.ocifter.gov.pe. Ahí están los links de las empresas operadoras, ingreso al link de la empresa operadora y voy a poner mi número de DNI. Cuando pongo mi número de DNI van a salir aquellas líneas que están contratadas bajo ese DNI. Entonces lo que debo hacer de inmediato es verificar si todas esas líneas han sido contratadas por mi persona o no. Si yo veo alguna línea prepago que no ha sido contratada por mí, lo que debo hacer es ir a la empresa operadora y solicitar la constancia de mi cuestionamiento de titularidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no reconozco ciertas líneas y por ende quiero que le quiten mis datos personales afiliados a las mismas. Entonces en la empresa operadora están obligados a darme de inmediato, en el momento que yo voy y solicito cuestionamiento, mi constancia. Y esa constancia debe precisar aquellos números que yo no estoy de acuerdo en reconocer porque no los he contratado. Una vez recabada esta constancia, la empresa operadora tiene dos días para levantar y desafiliar los datos personales míos a esos números que yo no reconozco y yo los puedo comprobar en la página web. Asimismo, pasado unos 15 días, en ese plazo de 15 días la empresa va a hacerle de conocimiento a la persona que tenga esa línea por mensajes que es necesario que actualice la información. Y de no hacerlo, pues la línea debe ser dada de baja. Efectivamente, el cuestionamiento de titularidad se solicita de manera presencial en la empresa operadora. No hay forma de hacerlo por teléfono o por internet. La norma establece que se realice en la misma empresa operadora. Es para constatar también quién está solicitando el cuestionamiento de titularidad. Es importante que todos aquellos que hayan tenido este inconveniente y tengan su cuestionamiento lo guarden como respaldo. Es importante. ¿Cuál es el cuestionamiento de titularidad? Cuando yo voy a la empresa, yo tengo que ser muy claro y también tengo que hacer que la empresa haga lo que yo necesito. Entonces, si yo necesito y pido cuestionamiento de titularidad, lo que me deben dar es la constancia del cuestionamiento de titularidad. O sea, no reconozco la línea. Y la empresa tiene dos días para quitar mis datos personales. Y me va a dar una constancia. Es totalmente diferente a lo que es una solicitud de baja. Cuando uno solicita la baja de un servicio, es porque ese servicio ha sido contratado por la persona. Porque la única persona que puede solicitar la baja de un servicio, o sea, el término del contrato, es aquella que contrató. Entonces, si yo lo que estoy pidiendo es dar de baja un servicio, quiere decir que yo he reconociado que lo he contratado y que lo que estoy haciendo es solicitar la baja y la empresa tiene un máximo de cinco días útiles para darle de baja. Ahí ni siquiera tengo que dar ningún sustento porque quiero darle de baja. En realidad uno tiene derecho a dar de baja a los servicios que no desee mantener en contrato. Y en todo caso, sí, pues si uno tiene deudas pendientes, pues las va a asumir. Eso no se quita con la baja, pero hay que tenerlo en cuenta claramente. Y también hay un tema. Cuando uno solicita la baja, debe verificar que a veces tenemos contratos a plazo forzoso. Por ejemplo, hemos adquirido equipos a la par. Si es que hay algún tipo de penalidad, pues tomar la decisión correcta en el momento y de acuerdo a lo que yo solicito. Pero es diferente solicitar la baja de servicio que solicitar un cuestionamiento de titularidad.